Ay no, ¿tú crees? Patrón, sí, Luis, Luis me dijo que no picaba tanto, como dicen. ¿Qué Luis? El hijo Martín. A mí no me importa lo que te diga el hijo Martín. Véngase sobrino, ayúdeme. Vete, vete, no te hagas pendejo, hiciste la mitad, come mierda. No, gracias. Me voy a quitar el cinto, pendejo. Sobrino, véngase. ¿Quién es el protagonista? No, no, come mierda. Véngase, usted tiene que salir en los videos también. De ahora para adelante usted va a salir en los videos, véngase. Usted es mi sobrino favorito porque no tengo más. Véngase. No, ¿y para qué te quieres quedar sin sobrino? No, 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 pereza. Yo te voy a explicar algo. Mira, Luis se lo comió. Luis se lo comió, me dijo que nada pasó. Que es mentira. Yo voy a explicar algo. Échale. Esta madre, esta madre así como la... Se mira más enchilosa que el diablo, pendejo. Mire, usted se come la mitad y el primo y su sobrino se come la mitad. Échale. Ni leche, ni nieve, nada para calmarlo. Ese va a ser el pedo. Exacto. Ahí usted tiene muster y todo eso. Mira, agua también. Aquí tiene mango, saco, un trago, un trago, un mango. No, mierda, loco. Échale. Échale, patrón. Mierda. Si no vas con olerla, pendejo. Échale, patrón. Dijiste mitad y mitad. Vengase, sobrino. Vengase, sobrino. Dijiste mitad y mitad, pendejo. Vengase, mitad y mitad. Ah, como chingos. Vengase, sobrino. Pártala. No, no, espérate. No le tope con la mano. Es cierto, es cierto. Pártale. Mitad y mitad. Mira. Me dejaste, no, me dejaste más a mí, come mierda. Es mi té y mitad. Échale, échale. Mi té y mitad, échale. Salud. ¿Es un minuto, no? No, cinco minutos sin tomar agua. Mierda, loco. ¿Qué dice ahí? Que nos va a cargar la verga. Si Dios quiere. Si Dios es grande. Mierda, loco. Ya, si está enchiloso esto. Ay, ya, a verlo. Pon el cronómetro, pendejo, porque este bueno va a ser chanchull. Ah, se pone más intenso cada vez. Ah, la verga. Mierda. Mierda. A ver, a ver, güey. Concéntrese. No está en la mente. Pero tú con tus culeradas. Pendejo. Y eso que no hable la... Mierda, loco. Ay, Diosito. Justísimo la niña se casó en blanco. Es un pendejo. Me voy a cagar en la risa. Ay, Diosito. Y eso que no lo comieron uno cada uno. Hasta ahí, pues, me dio, loco. Y yo leí que si se comían otros, se le va a dar la risa. No, mames, nomás fuera de mi cara. Yo creo que eso no pica tanto como dicen. Sí, no me tengo. Pacho, está llorando. Oye, hey, hey, no puedes tomar. No, no, no. No puedes tomar nada. Déjame, este me cayó el ojo. ¿Se cayó el ojo? Sí. No, hombre, primo. ¿Se cayó el ojo, primo? Sí, vayó, bebé. No, mames, primo. Ya valió chicharro. De por sí no veo, wey. De por sí no veo. Estoy chido, hermano. Mierda. No, primo, ya no se lo talle. Ey, viejo, vengase, vengase. Porque llora. Ya ves todo por sus mamadas. Mierda, loco. Ay. Ya se me suelto el mojo, wey. Ey, ya van tres minutos. No, 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 pero no puede tomar agua. Sí, van tres minutos. Patrón, no se haga que usted... Estoy llorando, wey. No, no, el pan de va, patrón, que dice aquí. Usted no puede tomar agua. Ok. Van tres minutos, ¿verdad? Ey. Y ese inglés que trae. Ya se me quitó. Andan llorando, cabrones. ¿Y por qué lloran? No dicen que los hombres no lloran. Ustedes callen que creen que... Yo lloro porque soy hombre, mamahuevo. Patrón, pero usted solo se comió un pedacito. No, en la comida entera, según que si se come otra, ya todo calmado. Démela. Es que mira. ¿Vos quieres la otra, sobrino? Yo soy sensible. No, come mierda. Yo estoy llorando, no por el chile. Lo veo llorando a usted y me da sentimientos. Cuatro minutos. No pica tanto como dicen, ¿verdad? No. Sí está enchilosa. Pero... No, es que nomás fue la mitad. Somos culones. Tenemos que aceptarlo. La neta, sí. Es que de repente... Otra vez. ¿Quién dijo que yo no lloro? Pues, mamahuevo. Ey, pero aquí decía que me volvió invisible. Ah, no. Invencible, no. Se lo vio. Decía invencible por 10 minutos. Ey, viejo, ¿pa' dónde va? Está enchiloso, güey. Pero la neta, es probado un chile más fuerte. ¿Sí? Sí. Ahorita lo voy a sacar la otra, pues. Echale la otra, joveno. Muy buen, muero. ¡Sale! Verga, se me salió el moco. Se le está saliendo. No mames. Yo creo que se coma la otra. Sí, tenga. Ya que se comió una, comase la otra. Toma, loco. Yo te dije que esa cosa te iba a sanar, a sanar la gripa que traía. Y mira, ya te está sacando todos los moscos. Tenga, joveno, usted chinguesela. No, qué pelada. Oye, Tana. Venga, la mitad cada uno otra vez. Come mierda. Échale. Cinco minutos. Me la peló todita la chef. No, no, no. Tome agua ahora. Me la peló todita la chef. Qué pedazo de mierda. Si nomás te comiste un pedacito. A ver, tú aguantarías un pedacito. ¿Será? No, no, no. Échale. Échale el agua. A ver qué rollo. Según que con la agua pica más. Vamos a ver si es cierto. Esto está bien. Patrón, ¿por qué lloras? Me dio sentimiento que tú no comieras. Échale, échale. Yo te grabo ahora a ti. Bueno, raza, ya miraron. El viejo aguantó esa chingadera. Que no es para tanto. Como decían, de que que paqui, que aquello, que pica. Ey, Dios, ¿pa' dónde va? Véngase, véngase. No saco. No, tampoco puede fumar. Sí. Para que se me queme todo por dentro. Qué pendejo. Lo va a sentir peor. ¿Por qué lloras? Porque me da sentimiento verlo así. ¿Qué te pasó? Es que me arden los ojos. Bueno, raza, ya miraron. No le hicieron nada, muchachos. Se pudo.